La sensibilidad para con las competencias de las comunidades autónomas que muestran ustedes frente al gobierno socialista no es ni mucho menos la que nos muestran cuando tienen las propias responsabilidades de gobierno. Y la prueba más reciente, lo decía y vuelvo a repetirlo en castellano, es el discurso del señor Feijoante un mes. Hace poco más de un mes, discurso de investidura, en el que dejó bien claro que, por ejemplo, con la transferencia de tráfico a la Policía Foral de Navarra no cumpliría. Por eso me parece muy importante subrayar que esta sensibilidad autonomista que hoy nos presenta el Partido Popular con la moción resulta poco creíble si no se acompaña con hechos y, de momento, los hechos no acompañan. Y no acompañan, por cierto, he de decirlo también, en muchos casos, a ninguno de los dos partidos que han dirigido los sucesivos gobiernos del Estado a lo largo de estas ya casi cinco décadas. Curiosamente, el punto de inflexión de este incumplimiento está en lo acordado, está en lo pactado, está en lo aprobado y asumido en la década de los 80, cuando el conjunto de las comunidades autónomas aprobaron sus respectivos estatutos o normas de autonomía, asimismo sancionadas en las Cortes. Hay, sin embargo, materias que no deberán generar ningún miedo, ningún fantasma en torno al modelo del Estado. Y pongo dos encima de la mesa. La gestión de la I más D más I, por parte de las, en este caso, de la Comunidad Foral de Navarra, o la gestión de becas universitarias. De esto ya lo avanzo, tendremos ocasión de hablar a lo largo de esta legislatura. Y espero para ese momento la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular y la bandera que hoy enarbola.